Gracias por su apoyo y ahora disfruten de este vídeo. Oh Dios Todopoderoso, fuente de toda bondad y misericordia, en este momento nos dirigimos a ti con humildad y devoción, buscando tu favor y gracia sobre nuestro negocio. Con corazones llenos de esperanza y fe, elevamos nuestras plegarias hacia ti, implorando tu divina providencia para que bendigas abundantemente nuestro emprendimiento y lo hagas florecer con prosperidad. Oh Señor, tú que conoces nuestros anhelos más profundos y nuestras necesidades más urgentes, te pedimos que derrames tus bendiciones sobre nuestro camino empresarial. Que tu luz ilumine cada paso que damos, guiándonos por senderos de éxito y abundancia. Concédenos la sabiduría para tomar decisiones acertadas y la fortaleza para superar cualquier desafío que se presente en nuestro camino. En tu infinita bondad, oh Dios misericordioso, te suplicamos que atraigas hacia nosotros a clientes generosos y leales. Que vean en nuestro negocio no solo un lugar de transacciones comerciales, sino un espacio donde la calidad, el servicio y la integridad se unen en una experiencia única. Haz que nuestro servicio sea tan digno de elogio que aquellos que lo disfruten sientan tu presencia en cada interacción. Que nuestras manos, oh Señor, sean instrumentos de tu gracia, trabajando con diligencia y dedicación para llevar adelante este negocio que nos has confiado. Que cada producto que vendamos, cada servicio que brindemos, sea una manifestación de tu amor y tu bondad hacia aquellos que nos rodean. En tu infinita generosidad, oh Padre Celestial, te pedimos que bendigas nuestras ganancias, y nos permitas compartir nuestros frutos con aquellos que más lo necesitan. Que nunca olvidemos que el verdadero éxito no reside en la acumulación de riquezas materiales, sino en la capacidad de hacer el bien y ser una bendición para los demás. Oh Dios, en quien confiamos nuestras vidas y nuestros negocios, te agradecemos por escuchar nuestras plegarias y por obrar en nuestras vidas de maneras que van más allá de nuestra comprensión. Confiados en tu amor y tu providencia, nos comprometemos a honrarte en todas nuestras acciones y a vivir de acuerdo con tus enseñanzas. Que tu bendición, oh Señor, descienda sobre nosotros ahora y siempre, guiándonos y protegiéndonos en cada paso de nuestro viaje empresarial. Amén. Oh Dios Todopoderoso, fuente de toda bondad y misericordia, en este momento nos dirigimos a ti con humildad y devoción, buscando tu favor y gracia sobre nuestro negocio. Con corazones llenos de esperanza y fe, elevamos nuestras plegarias hacia ti, implorando tu divina providencia para que bendigas abundantemente nuestro emprendimiento y lo hagas florecer con prosperidad. Oh Señor, tú que conoces nuestros anhelos más profundos y nuestras necesidades más urgentes, te pedimos que derrames tus bendiciones sobre nuestro camino empresarial. Que tu luz ilumine cada paso que damos, guiándonos por senderos de éxito y abundancia. Concédenos la sabiduría para tomar decisiones acertadas y la fortaleza para superar cualquier desafío que se presente en nuestro camino. En tu infinita bondad, oh Dios misericordioso, te suplicamos que atraigas hacia nosotros a clientes generosos y leales, que vean en nuestro negocio no sólo un lugar de transacciones comerciales, sino un espacio donde la calidad, el servicio y la integridad se unen en una experiencia única. Haz que nuestro servicio sea tan digno de elogio que aquellos que lo disfruten sientan tu presencia en cada interacción. que nuestras manos, oh Señor, sean instrumentos de tu gracia, trabajando con diligencia y dedicación para llevar adelante este negocio que nos has confiado. que cada producto que vendamos, cada servicio que brindemos, sea una manifestación de tu amor y tu bondad hacia aquellos que nos rodean. En tu infinita generosidad, oh Padre Celestial, te pedimos que bendigas nuestras ganancias y nos permitas compartir nuestros frutos con aquellos que más lo necesitan. que nunca olvidemos que el verdadero éxito no reside en la acumulación de riquezas materiales, sino en la capacidad de hacer el bien y ser una bendición para los demás. Oh Dios, en quien confiamos nuestras vidas y nuestros negocios, te agradecemos por escuchar nuestras plegarias y por obrar en nuestras vidas de maneras que van más allá de nuestra comprensión. Confiados en tu amor y tu providencia, nos comprometemos a honrarte en todas nuestras acciones y a vivir de acuerdo con tus enseñanzas. que tu bendición, oh Señor, descienda sobre nosotros ahora y siempre, guiándonos y protegiéndonos en cada paso de nuestro viaje empresarial. Amén. Oh Dios Todopoderoso, fuente de toda bondad y misericordia, en este momento nos dirigimos a ti con humildad y devoción, buscando tu favor y gracia sobre nuestro negocio. Con corazones llenos de esperanza y fe, elevamos nuestras plegarias hacia ti, implorando tu divina providencia para que bendigas abundantemente nuestro emprendimiento y lo hagas florecer con prosperidad. Oh Señor, tú que conoces nuestros anhelos más profundos y nuestras necesidades más urgentes, te pedimos que derrames tus bendiciones sobre nuestro camino empresarial. Que tu luz ilumine cada paso que damos, guiándonos por senderos de éxito y abundancia. Concédenos la sabiduría para tomar decisiones acertadas y la fortaleza para superar cualquier desafío que se presente en nuestro camino. En tu infinita bondad, oh Dios misericordioso, te suplicamos que atraigas hacia nosotros a clientes generosos y leales, que vean en nuestro negocio no sólo un lugar de transacciones comerciales, sino un espacio donde la calidad, el servicio y la integridad se unen en una experiencia única. Haz que nuestro servicio sea tan digno de elogio que aquellos que lo disfruten sientan tu presencia en cada interacción. Que nuestras manos, oh Señor, sean instrumentos de tu gracia, trabajando con diligencia y dedicación para llevar adelante este negocio que nos has confiado. Que cada producto que vendamos, cada servicio que brindemos, sea una manifestación de tu amor y tu bondad hacia aquellos que nos rodean. En tu infinita generosidad, oh Padre Celestial, te pedimos que bendigas nuestras ganancias y nos permitas compartir nuestros frutos con aquellos que más lo necesitan. que nunca olvidemos que el verdadero éxito no reside en la acumulación de riquezas materiales, sino en la capacidad de hacer el bien y ser una bendición para los demás. te agradecemos por escuchar nuestras plegarias y por obrar en nuestras vidas de maneras que van más allá de nuestra comprensión. confiados en tu amor y tu providencia, nos comprometemos a honrarte en todas nuestras acciones y a vivir de acuerdo con tus enseñanzas. que tu bendición, oh Señor, descienda sobre nosotros ahora y siempre, guiándonos y protegiéndonos en cada paso de nuestro viaje empresarial. Amén. Muchas gracias por ver este vídeo. Si les ha gustado, por favor, apóyennos con un me gusta, escríbanos un comentario, compartan nuestras oraciones y recuerden suscribirse a nuestro canal Oración de Luz. Muchas gracias.